Este miércoles la Secretaría de Educación tendrá el primer encuentro con rectores, estudiantes e integrantes de las bandas marciales de colegios públicos y privados para ultimar detalles de lo que será el tradicional desfile del 26 de abril, día del aniversario 96 de Barranca Bermeja. Ya nosotros estamos trabajando en la planeación de las reuniones, ya el próximo miércoles tenemos la primera reunión con las instituciones educativas oficiales y no oficiales que vayan a participar en el desfile con sus bandas, armar lo que tiene que ver con la lista de los participantes y de hecho todas las instituciones están muy interesadas en poder participar, pero entonces el próximo miércoles ya tenemos la primera reunión de planeación. Oscar Caramillo, Secretario de Educación, afirmó que se encuentra expectante sobre este evento, ya que se convierte cada año en uno de los más importantes para celebrar el cumpleaños del municipio. Bueno, este año tenemos como todos los años el desfile, es una situación que cada año es muy importante que la gente salga a las 52 y salen y ven todas las bandas y todas las instituciones educativas de carácter oficial y no oficial desfilando y entonces yo creo que estamos comprometidos como administración municipal y como Secretaría de Educación a que el desfile se lleve a cabo. El funcionario añadió que las instituciones públicas esperan del Ministerio de Educación el giro de recursos económicos para invertir en la compra y mantenimiento de instrumentos para las bandas, desembolso que esperan antes del 16 de abril. La administración municipal, el gobierno nacional hace un giro de unos traslados por gratuidad a las instituciones educativas, estamos esperando que antes del 16 el Ministerio de Educación ya haga esos giros y las instituciones educativas tengan el recurso necesario para hacer la adecuación de los instrumentos y poder complementar lo que les hace falta a las bandas. 17 días restan para el desfile de bandas y lo cierto es que varios son los colegios que ya adelantan los ensayos para mostrar en tarima lo mejor de su representación.